¡Suscríbete al canal! Simplemente no me acordé de que aquí los enchufes son diferentes y todo el tema, ¿no? Entonces, como acabo de poner, digamos ahora mismo, si habéis visto el enchufe, son tres rayitas extrañas. No son lo acostumbrados que tenemos. El típico de España, los dos redonditos, digamos. Esta es la España. Y en Suiza, pues, hay hasta los tres, ¿no? Bueno, pues, fui a una tienda rápido. Bueno, preguntéis abajo dónde podía ir en recepción, dónde podía comprar algo rápido, porque tenía todo descargado para los móviles y todo. Y necesitaba un adaptado rápido. Así que me mandaron a la tienda de enfrente de esta típica de regalos y esas cosas de nuevos años. Claro, todo eso es Madre en China, Madre en China de lo más chino profundo. Así que, ¿qué me dieron? Pues, uno que me duró, yo creo que cinco horas, porque ahora por la mañana, cuando lo cogí y volví a cargar algo, que ya se me había cargado, cambié de móvil y eso, ya no me funcionaba. O sea, que pagué una notada brutal, porque encima me cobraron cinco dólares por ese cacharrito así. Que yo ya me di cuenta que todos los que había se les movía un poquito las pinzas esas que traen. Y no se os ocurra ir nunca ahí a comprar un adaptador si venís. Iros directamente a la tienda electrónica y esto es el adaptador, ¿vale? Para cuando son, solamente para dos. Si venís con, por ejemplo, de Suiza, que son tres, pues también los venden de tres. Normalitos y luego esos, así que son dos largos, no son redondos. Pero claro, el que yo compré, se movía esto que no voy a ir, yo decía, esto va a durar un telediario, pues, duro a medio. Esto lo compré en una tienda electrónica que se llamaba BH, que está aquí en Manhattan, es enorme. Os la recomiendo y os dejo por aquí el link, perfecta. Bueno, ya también tengo un vídeo por ahí hecho, que también os paso el link. Una tienda electrónica perfecta. Ahora, no vayáis a comprar nunca adaptadores, ni a los supermercados, ni a las tiendas esas de pegatinas y cosas de decoración de Nueva York. En la vida, ni se os ocurra. Electrónica, pura y dura, en una tienda electrónica. ¿Ves? Más o menos este se fija. Es que el otro ese bailaba. De China ese, y esto es mal en China, pero el otro era de China a la profunda. Y eso, no compré electrónica en sitios que no son de electrónica. Chaitos, y espero que este consejo sirva. Chaitos, y espero que este consejo sirva.